Comenzamos con Pampa Energía, esta empresa que cuesta resumir, digo, por todo el material que presenta y más allá de eso es una de las empresas más estables que hay en un país tan inestable como este. Hablo de energía porque YPF está con el riesgo de todos los negocios del Estado. Esta también colabora en plan gas, pero lo decide si quiere colaborar o no. De hecho, ahora está en el número 4, tiene que generar 3 gigabyte de energía o 3 gigahertz de energía, perdón. Y lo está viendo, o sea, eso es lo que dijeron en la conferencia. Después, yendo al poder crediticio, que es una empresa que está bien, generó muchas obligaciones negociables, pero es una, como dice, la calificación buena se fundamenta en la mayor previsibilidad en la generación del flujo operativo a partir de la estación del plan gas que rige hasta el 2028 y un incremental de producción esperado en el segmento energía y petróleo, o gas y petróleo, a partir de la finalización de la primera etapa del gasoducto Néstor Kirchner, que, de hecho, hoy, después vamos a ver un gráfico, no se llega, no lo vemos ahora. No se llega todavía, va con este invierno raro, ¿no? Esto es lo que se hizo después de julio, donde se incrementó la, bueno, el transporte diario, ¿no? La capacidad de energía por día y hoy está en 10,2, lo cual es, Néstor, por ahora exportar a Chile y en el futuro, cuando se terminen de revisar los diferentes tramos de los gasoductos que se tienen en proyección, se exportará a Bolivia y a Brasil. Bueno, vamos a los números, porque siempre hay mucho en esto, ¿no? Comienza el ejercicio 2023, un saldo positivo de 305 millones de dólares, siendo el 84,4% mayor al 2022 en dólares. El segundo trimestre del 2022 dio 164 millones, siendo 148,5% mayor al segundo trimestre del 2022. No, puedo decir, estas ganancias son exuberantes y exponenciales, pero siempre es bueno tener acciones para mí. La moneda funcional es el dólar y el tipo de cambio es 256,7, si bien vamos a exponer la mayor parte en dólares, por las dudas. No realiza la aplicación de ajuste por inflación en el balance que entregan por peso, por eso vemos más bien el resumen y los cuadros de resumen y vamos alternando entre los documentos que tenemos. Empezamos justamente con el cuadro de resumen, la resumen, comunicación, lo que sea. Bien. Tenemos lo siguiente, una diferencia principalmente de resultados financieros activos, de los cuales el resultado operativo son 3 millones de dólares menos, pero sigue siendo alto. Esto está dado por otros resultados financieros, quedado por los instrumentos, justamente en títulos de deuda. Eso es lo que más joven, o sea que un resultado financiero, hay una brecha bastante grande respecto a los resultados operativos. Aspecto destacado, se cancelan los pagos de las últimas obligaciones negociadas de 2023 hasta ahora, por una suma de alrededor de los 23 millones, me refiero a la clase T que hicieron una refinanciación, y que bueno, ya está, se acabó en este trimestre. La compañía ha pasado de tener del 45% al 100% de la totalidad para la explotación de gas de rincón de Aranda, una transacción con Total Austral, donde hubo una especie de truque, se intercambiaba el parque eólico Mario Cabrero. Acá hay un erroque, o sea, de hecho PP4, que es el próximo parque eólico, lo reemplaza a este que lo entrega y recibe gratis todo el área de explotación de rincón Aranda. Por eso es muy efectiva esta empresa. Esto va a convenir, va a generar más energía, y no solo eso, sino diversifica el negocio. O sea, es una apuesta a priori muy buena. Bueno, el PP4, que ya lo terminó en junio, lo vio de alta más o menos, o lo lanzó, sumó 18 aerohanadores VESPA, aportando una capacidad de 81 megas. El próximo proyecto es más o menos, más de tres veces más grande que este, que es el PP6. Bueno, vamos a ver un poquito la presentación que vimos ahora. Este es lo del PP, se invirtió 121 millones de dólares, y en el próximo que va a tener más de tres veces lo que ocupa el PP4, gasta un poquito más del doble. Hoy día se tiene el 17%, se espera la terminación en el segundo semestre del 2024. Y esto es lo otro que decía Errico Naranda, que se hace una... como es, se va a dedicar a la explotación de gas, de gas de petróleo, ya que se dedica poco a la explotación de petróleo, y creo que tiene menos del 10%, con esto va a sumar un 17% entre gas y petróleo, lo que es energía y petróleo, y tienen 50.154 vacas en vaca muerta, y la concesión dura alrededor de 35 años. De esto no, intercambio del total austral, como dijimos anteriormente, 35 años de contención, nuevo récord de producción de gas natural, como dije, y lo del PP, PP4 y PP6, y después está la licitación para incorporar generación térmica con el plan otorgado por CAMESA, o sea, la Secretaría de Energía, lo que dijeron, como dije en la conference call, lo van a ver. Lo está en la lista. Por segmentos de desglosa, generación de energía, 38% del total, suben un 4%, principalmente por mayor capacidad de generación de energías renovables, pero menor remuneración en general. Venta de gas petróleo, sube 13%, por altos precios de exportación de gas a Chile, y entregas a CAMESA, y las exportaciones de hoy en gas, que es el 32,6% de este 33,8%, suben 29,1%. Lo destaco porque suben más que el mercado local. El precio promedio del gas sube 9% y el precio del barrio del petróleo disminuye un 6,1%, porque el precio promedio disminuye internacionalmente. Petroquímica es el 28,7%, el tercer tercio vendría a ser, bueno, son cuatro, pero bueno, es el tercer tercio más importante, bajó un 9,5% por resultados mixtos entre suba de volumen y una baja de precios rutilante en promedio de un 21,2%. Creo que en TGSU vimos la parte de líquidos, que también tuvo este mismo problema en sus diferentes empresas. Bueno, esto lo vemos en la parte de presentación. Bueno, acá tenemos, no el ajuste, sino el precio de costo es 6,5%, es más bajo, esto es por el tratamiento del costo de gas, y por si es rachata, la actividad del shake, que anduvo bastante bien, la producción performante por día es récord, según lo que dijeron, y lo que las ventas de crudo es alrededor de 5,4 dólares por barril, que está bueno, que es mejor que el año pasado. Después, ¿qué más? Dije 6,11. Bueno, esto ya lo vimos. Estos son los inventarios, que suben alrededor de 13 millones de dólares, y en la 11 está la conciliación de la EBITDA, donde la EBITDA común lo supera por alrededor de 18 millones de dólares, pero el ajustado en tenencia baja unos 58 millones de dólares. En cuanto a lo que es inventarios, no hay mucho que decir, esto suben las compras nada más, pero bueno, está ahí las depreciaciones de planta de equipo. Pero va acorde a la producción, no hay ninguna cosa. Y cosas. Como dije, ah, segmentos. Vamos a hacer segmentos. ¿Me equivoqué en esto? 4,8, segmentos. Bueno, en segmentos, viendo los números, después vamos a ver los volúmenes, vamos a ver los resultados operativos, que baja un 2%, esto por lo que dije, hay una suba en los parques eólicos, pero una baja de las remuneraciones promedio de alrededor del 8% comparado con el año pasado. En cuanto a lo que es petróleo y gas, los resultados operativos suben bastante, 25%, esto dado por las exportaciones de gas que hubo hacia Chile y las entregas a Camesa. No hay más que decir. Y esto, si bien hay más volumen, la baja de precio es alrededor del 21% y en general se bajan en todo. Acá, como vemos, la tonelada de lo que es cada uno de estos líquidos, por ejemplo, Reforma, que se entregó mucho, bajó un 30%. Seguimos. En generación, en producción de despacho de energía, se utilizó un 95% de la disponibilidad. En el segundo trimestre del 2022 fue de 97,8% por simiestros y mantenimientos en diversas central térmicas, en realidad, o generadores. Sobre todo el Barragán que se instaló ya a principios de este año en todo su esplendor y alguna turbina que se rompió por él. La participación del mercado sube de 11,6 a 12,5. Está por debajo de Central Puerto por el hecho que Central Puerto han comprobado a Central Costanera, pero esto es uno de los nichos que tiene fuertes, porque tiene tres nichos fuertes, Pampa Energía. El volumen despachado subió a 16,1, donde energía térmica es el 89,2%, despacho 15,8% más que el año pasado. La hidroeléctrica, que tiene tres hidroeléctricas, sube un 9,6 y pondera un 5,1 y el resto, que es la eólica, que más o menos pondera lo mismo que la hidroeléctrica, sube 29,8. El despacho petróleo sube un 16,3 y el gas sube un 2%. Petroquímica crece 14,8 con mayor despacho en reforma, en 32%, y baja el caucho sintético, un 16,7 y estireno y poliestireno de 3,6 de baja. Bueno, acá como vemos, ya que estamos en lo que es el volumen, tanto estireno y caucho sintético baja, sube reforma por mayor demanda en el exterior. Siguiendo todo esto, y yendo a lo que es potro, acá vemos que el precio promedio del gas sube de 4 a 4,3 y pico en lo que va del semestre, y el precio del petróleo bajó de 70,7 a 66,4 en el promedio. El gas, hay una suba de apenas 2%, y en petróleo mucho más, más del 17. En cuanto a energía, aquí hay mucho más que no tocar, se puede todavía abrir más en la página 22, si quieren ver cómo está compuesto la hidro, los parques eólicos y las centrales tármicas, se puede ver ahí también. Tenemos, bueno, subas por todo lo que es volumen vendido, o sea, hidro sube 10, eólica sube 30 y tármica sube 16. se usó el 12,5 y el 95% de la capacidad esto es por mantenimiento de Barragán y este central térmico Wemes también hubo un siniestro y bueno, y separó un poco la máquina. Siguiendo acá, viendo algunas cositas más para agregar, bueno, esto ya lo del crudo lo vimos, en generación de energía tenemos bajo de 97,8, 95, pero se recuperó del primer trimestre que tenía una capacidad del 93%, el EBIT da, bueno, baja un ratito, un poquito digo, así como baja petróleo y energía y petroquímico se exporta el 41% y todo lo demás se vende en el mercado doméstico y otra cosa de hoy, gas, todo por las entregas y la, ya que el que más colaboró en el plan gas, como dijimos el año pasado, fue Pampa Energía, la requisición de Camesa es el 26% de lo que es petróleo y gas y después todo lo demás, exporta solo el 4%, bueno, los gastos administrativos dijeron 186 millones de dólares, un incremento del 35%, los gastos en general, perdón, gastos administrativos ahora sí, 28,5 crecen un 41,3 por acuerdos de compensación y remuneraciones, gastos de comercialización que es el 26,2 suben un 3 y se imputaron 7 millones por pozos improductivos, esto es de Río Actual que se dejó de usar y por ello, como lo dice la ley, hay que pagar una multa, una multa y como es, dejar toda la condición del terreno como está, eso es una, una, un artículo que tiene que ver con la sustentabilidad, bueno, viendo justamente eso, tenemos que acuerdo de compensación aumentó muchísimo, así como remuneraciones, lo que es gastos de administración y lo que es transporte de cargas también, bueno, bajas de procesos productivos, de pozos improductivos en el río actual. después, para verlo más detallado, esto de gastos, tenemos que sube la administración 63 a 89 millones de dólares, exploración de 0 a 7 millones de dólares y gasto de comercialización se mantiene en 34 millones de dólares. los saldos financieros da un positivo de 78 millones de dólares, el año pasado restaron 108 millones de dólares y esto es por cambios en valores razonables y instrumentos financieros, la deuda bruta es de 1658 millones de dólares, una suba del 2,8% de edición del ejercicio, donde se han pagado pero se han suscripto obligaciones negociales, por ejemplo, una en pesos, que hace que, bueno, que la deuda en dólares no sea, la ponderación de la deuda en dólares no sea tan elevada como fue el trimestre pasado, por ejemplo. Ese 69% de la deuda es en dólares, el trimestre pasado era el 89, con una tasa promedio del 8,6% anual, el 21% en pesos argentinos con una tasa BATLAN y el resto es en Dólar Link y MEP, algunos tienen un adicional como el MEP y el Link no tiene nada adicional, es según la evolución de la cotización dólar. La deuda neta sobre VIGDA, bueno, hoy se ganaría un 20% después de la elección PASO, ¿no? La deuda neta sobre VIGDA es 1,1, se mantiene, el flujo de fondo es 197,7 millones de dólares, un 64,5% menor, esto lo saqué del peso si lo dividí por el, por lo, por las diferentes cotizaciones de dólar. Bueno, tenemos lo siguiente ahora, resumen 9,7, tenemos acá las diferentes deudas, son la obligación negocial de 9, 1 y 3, que vencen desde el 2026 a 2029, después los Dólar Link, sobre todo en Pampa y Central Térmica Barragán, 0% de adicional, Pampa con el dólar MEC, según la cotización del dólar MEC, que son 56 millones, 5%, vence en 2025 y después son todas en peso. La última que sacó es una que tiene que ver con Pepe, que sacaron 5.980 millones de dólares, que es la 17 y es un mono verde a raíz de la construcción del parque eólico PP6. A ver si tengo los resultados financieros están acá, o sea, acá está la baja, ya lo dijimos, y viéndolo en pesos, pero más bien lo que es la diferencia, acá cambio el valor razonable de instrumentos, hay una diferencia de 47.000 millones de pesos y bueno, está dado por títulos de deuda pública y fondos como una inversión, eso es lo que hizo la diferencia en la valorización de eso. Y para ver un poquito más gráfico de todo esto, vamos a la presentación que dieron, tenemos 69 dólares, 21 en pesos y lo demás en Binky y MEP, tenemos obligaciones negociales por una parte del 68% de la 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 bonos locales 22% y ¿qué más? Bueno, el maturity es todo de 54 millones de pesos y los 8 millones son el interés en nada más, no hay ningún bono a pagar, ya se pagó el último bono en el 2023, por lo cual alivia un poco el asunto financiero más allá del contexto país. Bueno, una cosa con el cash flow que destaca el aumento de alrededor de 103 millones de dólares trimestre a trimestre se debe a la mejora bueno, a la mejora bueno, pago de camisa, es decir, que no se atrasa tanto. Esto no vamos a decir en las perspectivas, el 9 del 8 se decidió bajar el monto máximo del programa de obligaciones negociables de 2.000 a 600 millones en virtudes sobrantes en esta y emisiones anteriores, o sea, en la última emisión de obligaciones negociables de este programa. Se emitió la obligación clase 17 por 5.080 millones de dólares principalmente para la financiación del parque eólico PPCI como dijimos que tendrá una capacidad de 300 megabytes y el atraso de los pagos de camisa que es a donde quiero ir está dado en este cuadro que tiene que ver con el convencional que baja ya paga de 104 días a 96 días porque no, de 104 sí son 60 días ya de de por sí por default pero eso no es atraso y de atrás a más de los 60 días se forma en este cuadrito. Bien, y lo que dije finalmente del acta de reducir un 70% al valor total de las obligaciones negociables justamente porque en este último programa subió 1200 en el subió digo no se usó 1260 millones ¿por qué tienen que bajarlo? porque se paga una comisión se paga una 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 especie de alícuota según lo que se tiene en el programa entonces el valor de referencia de 2.000 millones de dólares ahora pasa a 600 millones por lo cual Pampa va a pagar menos eso. La liquidez baja de 286 209 la solvencia va de 91 a 101 es decir el patrimonio neto es mayor que todo el pasivo el valor del libro es 493,4 y si se lo pasa a MEP o sea las multiplicaciones entre el dólar oficial y el dólar MEP es 947 la cocinación es 1082,6 la capitalización bursátil es 1231 con 2 billones de pesos la ganancia por acciones 5036 en pesos pero el par lo calculé en dólares porque se me estaba complicando como estaban entregando los balances los diferentes sitios entonces digo bueno está cotizando dólares también y tenemos que el price el último price earning es 4,15 y que es en el promedio de los últimos 4 o 5 años o sea se mantiene y como vemos acá o sea desde el cuarto trimestre del 2021 que viene ascendiendo la LPS también y viene con ascenso en lo que es también en dólares bueno es todo gracias vamos a ver